oración al espíritu santo 30 de marzo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén una vez más intento contemplar con una mirada positiva a la gente que hay a mi alrededor para descubrir los carismas que hay en mis compañeros familiares y amigos es necesario repetir frecuentemente este ejercicio para que la mirada no se nos vuelva demasiado negativa doy gracias al espíritu santo por cada uno de esos carismas el derrama en los hermanos y me pregunto cómo puedo ayudarlos para que esos carismas de mejores frutos para bien de todos es hermoso dedicarse a regar las semillas buenas que hay en los demás y ser como el jardinero del espíritu santo me detengo a pedir al espíritu santo que me libere de los egoísmos y me ayude a ser un alto de amor sincero y generoso hacia alguna persona trato de pensar en alguien que no me despierta simpatía a flor de piel y me propongo regalarle un momento de felicidad algo que lo haga sentir bien recuerdo que en esa experiencia de amor tendré un encuentro íntimo y profundo con un amor que me impulsa hacia el infinito con el espíritu santo vale la pena intentarlo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra así sea